¿Por qué no está haciendo las tareas ustedes? ¿Las quiere haciendo mamá? Chicote y los caracoles, ¿quiere? Mamá, ¿de dónde quisiera que saque caracole hasta ahora? ¡Abor, mamá! Linda, perdóname la facha, necesito que este cabrón aprenda. Mire, con este va a aprender súper fácil. ¿Y la CPU? Yo no voy a dejar la CPU, te amo. Chicotea las notas. Cómprale este HP por sólo $299,990. La felicidad cuesta menos. ¡ABCDIN!